En horas de la noche de este lunes se conoció sobre la muerte de Nicolás Eulíces Atencia Díaz, de 54 años de edad, quien había resultado herido con arma de fuego. Este hombre había sido trasladado en una patrulla de la policía a un centro asistencial de la ciudad, luego de resultar herido con arma de fuego mientras se encontraba en vía principal del barrio Los Corales, cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes atentaron contra la integridad de Atencia Díaz. La víctima permaneció varias horas luchando por su vida en el Hospital Regional del Magdalena Medio, a donde fue trasladado por las autoridades, pero debido a la gravedad de las heridas falleció pasada las 8 de la noche.